Todo dispuesto, largaron, 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 largaron. Y de Gruches el nuevo segundo, en la 1. Aprovechó Ángeló y el de Corcini salta a la segunda posición. Queda tercero el bonito Fernando Sánchez. Allí están negociando la primera parte. Manda Marcon, manda Macernantes, todos pegaditos, todos soldaditos. En la segunda final del 150 cadete veíamos el primer reemplaro al 7-5-7 de Rodrigo Racia. Cuando vino el prematuro abandono de Juan Martín Enbianco, se quedó el de Ticino. Vienen para cerrar la primera vuelta, para aparecer en principal. Primera vuelta cumplida, primer giro cerrado. Y el de la casa de Pedro pide permiso. Bobores, el nuevo tercero. Magnante, manda, segundo Negrucci, tercero Bobone, cuarto Sánchez, quinto Dagatti, sexto Odetti, séptimo Racia, octavo Salomone, noveno Maspero, décimo Ferreira, once Jiménez, doce Biasi, trece Soave, catorce Rollo, quince Berarda. Los quince primeros del clasificador en primera vuelta de carrera, manda el de la Boulage, Marcos Magnante. Segundo el de verano tuerto, Ángelo Negroche, con el motor que corre sin y prepara. Amicuría Bajera, hablo de Bajera y me acuerdo de Toquita. Y el 16 de agosto la categoría del sur está en dos, aquí está corriendo a la quinta fecha del año. Cuando hubo trombo de Leandro Gareto y a Negrucci lo trae Corchito. Pide permiso Bobone, quiere Tenaz hacer segundo, por ahora, Banda Marcos, segundo Negrucci, tercero Bobone, cuarto Sánchez, Dagatti, Odetti, el Corradito, Racia, se prenden en la lucha por la cuarta posición. Ahora están cerrando la vuelta al número dos de carrera, dos giros cumplidos. La tercera que queda atrás, Magnante Banda, Gustavo. Sí señor, Marcos Magnante es el que manda, segundo Angelo Negrucci, casi un segundo de diferencia el tercero. Es Tomás Bobone, viene también en la conversación tercero. Cuarto, Fernando Sánchez, quinto Dagatti, sexto Detti, séptimo Salamone, es el séptimo del clasificador, octavo Racia, noveno Ferreira, décimo más. Pero son los diez primeros del clasificador que tiene a Marcos Magnante como el líder de la carrera. Recién veíamos el primer plano al carro 96 de José Rostario, el Duvaldo Ayala, que ha perdido la trompa. Seguramente se va a venir en cualquier momento el cartel de reparación para él. Han cumplido cuatro vueltas. Aguanta Negrucci, ataca el Tobi. Va Bobone, va. Va Bobone que quiere ser segundo. Aguanta Negrucci, Bobone, 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 Bobone. Bobone que quiere saltar al segundo lugar. El deberado tuerto aguanta. Negrucci sigue siendo el segundo. Allí lo seguíamos en un primer plano. Negrucci es el segundo. Aquí vemos una repetición cuando Magnante se sigue escapando en la punta. Segundo Negrucci, tercero Bobone en una lucha muy interesante por el segundo escalón del podio. Con toda comodidad, el Emejeja de Mar, comandante, lidera. Segunda posición para Ancelo Negrucci. El de Corcini, Eche Coralea, manteniendo la segunda posición. Tercer lugar para el Villarristreto. Quiere ser segundo, Bobone. Quiere que los 12 calores del podio se festejen en el sur de la provincia. Por ahora, el santafesino de Verado tuerto se lo impide. Sí, señor. Ancelo Negrucci es el segundo. Es quien viene marchando prácticamente un segundo detrás de Marcos Magnante. Mitad carrera cumplida. Miren lo que es la lucha por ese segundo escalón del podio que puede cambiar. No, señor. Aguanta, Negrucci. Sufra y fuma, Pablito Azar. Aguanta, Ángelo. Aguanta, Negrucci. Voy de permiso, Bobone. Lo quiere meter al Ternengo en el segundo lugar. Negrucci aguanta. Aguanta y se viene el Bonito Sánchez. Se viene el de Flores Botteresport. Se van a juntar los tres en la lucha por el segundo escalón del podio. Magnante está en otra dimensión. Sí, señor. Un segundo uno. En la vuelta número siete. Magnante a Negrucci. Un segundo y medio. Cuatro décimas en una vuelta. Hizo de brecha Magnante sobre Negrucci. Mono, Mono, perdoname, Monito, Sánchez, Sánchez, Sánchez. Sánchez salta a la tercera posición. Primero Magnante, segundo Negrucci, tercero Sánchez. Cuarto lugar para Bobone. Quinto Dagatti, sexto Bodetti. Séptimo Salomone, octavo Razia, robero Ferreira. Diez, Maciel Váspero. Bobone venía buscando el radio ideal sobre Negrucci. Se le metió Sánchez y perdió el tercer escalón del podio. Esto sigue favoreciendo a Magnante que se sigue escapando en la punta. Medio segundo más. La lucha por el segundo escalón entre Negrucci, Sánchez y Bobone. Hacen que Marcos Magnante se siga escapando en la punta de la carrera. Sin inconvenientes. Magnante se sigue escapando cuando, miren lo que es, la lucha por el segundo escalón del podio. Muy, pero muy apretada. Claro que sí, Negrucci maneja mirando para atrás. Se olvida de Magnante. Claro. Y lo tiene preocupadísimo Sánchez y Bobone. Y más atrás Odetti y Dagatti luchaban la posición. Cuando el cómodo puntero por el MGK elaborado en la bulage. Marcos Magnante cumple nueve el mono, 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 mono. Bobone, 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 Bobone. No aguantó más Negrucci. No aguantó más Sánchez. Salta el segundo Luber Sánchez. El tercero Bobone. El cuarto de Negrucci. Y se pega Dagatti. Se viene el de Matías Robera. La lucha es dos segundos. Veinte. Detrás de Marcos. Detrás del Paco Magnante que domina. Viene para la vuelta diez. Sí, señor. Hizo un dos por uno hicieron. Lo pasaron a Negrucci los dos juntos. Sánchez y Bobone son los nuevos segundos. Y tercero de la carrera. Negrucci. Y de ser segundo pasó de un solo plumazo a ser cuarto en la fila india. Y pide permiso el Lachi Dagatti. Que se suma también a la lucha de la carrera. Y con 42.26 es Dagatti el más rápido en la vuelta diez. Diez vueltas de carrera. Por esa lucha nos quedamos. Negrucci no tiene respiro. Si no se viene uno, se viene otro. Y detrás de Dagatti está Salomone. Detrás de Salomone está Odetti. Y después viene el Colo Razia. Diez vueltas de carrera cumplidas. No venimos para el último giro, Gustavo. Sí, señor. Última vuelta de carrera. Última vuelta para Marcos Magnante. Última vuelta para Sánchez. Negrucci. Lachi Dagatti, Salomone. Odetti, Razzia. Cuando hay un trompo. Se despistó el Lachi Dagatti. Falta en la última parte el Tommy Bobure. Se va al tercer escalón del podio. Ancelone Grucci. Ahí es el momento en que Dagatti lo pierde al KDM. Magnante con el MGK. Piere a buscar la victoria. Dos segundos. Diez de diferencia. A la victoria el de la Boulash. Al triunfo viene Marraquitos. Es Magnante. Es Matías, Robera, Reis entero. Es el tripa. Lágaro. Ganó Magnante. Segundo Sánchez. Tercero termina Ancelone Grucci. Cuarto en la selga Salomone. Quito Odetti. Sexto termina Razzia. Por el motor de Bonjo Mari. El chasis del Checo Bolano. Después terminó Ferreira. Maciel más, pero rojo. Y suave en los diez primeros lugares. Once Brarda, doce Vías y trece Jiménez. Catorce Rossi, quince Prozócibo. Lo que vieron la bandera de cuadros fue victoria de barcos. Ganó el Paco, ganó Magnante. Ternengo Kart. Chasis diseñados para cada categoría. Nuevo modelo. Equipado con frenos hidráulicos para tierra. Ternengo Kart. El elegido por los campeones. Buscanos en Facebook. Ternengo Kart. Una carrera interesante. Que te llevaste prácticamente de punta a punta. Sí, la verdad que salió lindo la carrera. Al principio iba muy rápido. Después el chasis empezó a pegar un poco. Y para cuidar el motor decidí tranquilizar un poco y mantener la punta. Bien. Una carrera tranquila, manejada a gusto, ¿no? Sí, sí. Creo que andaba muy bien el kart en las primeras vueltas. Y por eso tuvimos una gran diferencia. Y después mantenerla. Pero bueno, nos quedó un poquito pegado el chasis. Y no sé que... En la serie también nos había quedado un poco pegado. Pero ahora un poco más. Y bueno, vamos a ver qué hacemos para la próxima. Bien. Hablábamos con todo y más o menos es el mismo problema que han tenido todos. Sí, sí. ¿Sabes que es una característica de la pista? Claro, sí. Se quedan pegados el chasis con el correr de las vueltas. Y te complica un poco. Te empiezas a chupar el motor. Y más vale para no castigarlo decidir levantar un poquito y tranquilizarlo. Bueno. Bueno, felicitaciones. Muy buena carrera. Bueno, muchas gracias. Y dejame agradecer a todo el equipo. Matías Robera, a Cristian, a Franco, a mi hermano, a mi viejo y a toda la gente que me da una mano. Bien. Así hablábamos con Marco Mañante, el ganador. Vamos a charlar también con Fernando Sánchez. Sí, señor. Segundo de la carrera. Bueno, Fer, buena carrera. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, tuvimos una largada malísima que perdimos un puesto. Después por entusiasmo, no quería buscar de vuelta recuperar el segundo puesto. Perdimos otro más. Gracias a Dios nos pudimos tranquilizar y volver a recuperarlo para no dar por perdió todo lo bueno que había hecho durante todo el fin de semana. Bien. Y se pudo recuperar. Llega hasta el segundo escalón del podio. Sí. Había que pensar en los puntos, no ponerse locos. Tranquilizarse. Tratar de avanzar. El motor estaba ido muy bien. El chasis iba bien. Y bueno, déjame agradecer nomás a Flor de Motor Sport por el motor que me dio. Que va muy bien. A mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos. Que todos me acompañan. Y feliz día a los abuelos que hoy es el día de los abuelos. Bueno, muy bien. Así hablábamos con quien terminó el segundo. Vamos a charlar también con quien en definitiva terminó. Ángelo Negrucci. Ángelo Negrucci. Buena carrera también. Tercer escalón del podio. Domingo. Bien. Sí, sí. La verdad que se dio una buena carrera. Bastante ajustada sobre las últimas vueltas. En las primeras vueltas no pude seguir por ahí a Marcos. Que logró hacer una diferencia. Y nos empezamos a pelear por ahí con los chicos que venían atrás. Contanto con Sánchez como con Bogones. Se dio una linda carrera. La verdad que estoy muy contento con el tercer puesto. Bueno, felicitaciones. Buen trabajo. Muchísimas gracias. Y déjame, bueno, agradecer de parte del motor a Mario Corsini. Que la verdad que me entregó un motor bárbaro. A Edgardo Sacavino. Que estuvo el fin de... Estuvimos laburando juntos para tratar de mejorar el chasis. Y lo logramos. Así que, bueno, nos vamos muy conformes de esta segunda fecha del provincial. Tercero no es malo. Así que, bien. Domingo para festejar. Sí, 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 totalmente. También agradezco a la gente de Venado. Amigos, familia. Que están mirando desde allá. Que están haciendo el aguante. Así que un saludo a todos ellos. Y, bueno, esperemos seguir por este camino. Bien. Así charlábamos entonces con los protagonistas del podido.